Hay mucho desconocimiento, Agustín, te imaginarás, por esta situación que se plantea a partir de tener que inscribirse para acceder al subsidio de la tarifa de energía eléctrica. Mira, hace un par de... me escucho un poco... Como con un eco, ¿no es cierto? Sí. Ahí está, ahí te corrige. Ok. Sí, el Ministerio de Economía del Gobierno Nacional lanzó una segmentación en todo el país para aquellos usuarios que creen conveniente mantener el subsidio. Hizo una clasificación como si fuese de tres usuarios, de ingresos altos, medios y bajos. Y, bueno, aquellas personas que consideren o están dentro de las características de usuarios medios y bajos, es preferentemente o es obligatorio completar ese formulario a través de la página argentina.gov.ar para que progresivamente de acá a fin de año mantengan el subsidio. ¿Ustedes están haciendo desde la cooperativa también una apoyatura, digamos, a través de quienes necesitan, no saben hacerlo, a través de la página? ¿A quiénes prestan ustedes en este momento colaboración, Agustín? Sí, nosotros desde el centro de atención, aquellas personas que no tengan la posibilidad o el conocimiento de completar el formulario, le damos la posibilidad de que se acerquen con toda la información para ayudarlos a completar. Sí es prioritario que la gente cuando venga traiga toda la información que nosotros necesitamos cargar, porque es información personal del grupo familiar en el cual nosotros no tenemos acceso, y la plataforma tiene un tiempo de expiración, es decir, que si nosotros no completamos los datos de manera rápida, ese formulario se cae y tenemos que volver a cargarlo. ¿Y cuáles son estos datos que se piden y con los que tenemos que tener todos, más allá de los que vayan a con morteros y aquellos que lo hagan a través de la página directamente? Bien, sí, cuando ustedes estén dispuestos a completar el formulario de su casa o se acerquen acá a la cooperativa, necesitamos que se acerquen con el DNI, porque la plataforma te pide no solamente tu número de DNI, sino un número de trámite que aparece en el DNI tarjeta, que son los números que aparecen en la primera fila. Vale la aclaración para aquellas personas que están en la casa. Pide el número de CUIL de la persona y los números de CUIL de todas aquellas personas mayores de 18 años que convivan en la casa, o sea, del grupo familiar. Claro. Ya también, cuando la persona esté completando el formulario, le va a pedir el número de cuenta del medidor de energía de la cooperativa y el número de medidor. Esos datos las personas los pueden obtener desde la factura que llega por correo electrónico o si tienen la oficina virtual entrando a la solapa de servicios, ahí les va a aparecer cuál es el número de cuenta y cuál es el número de medidor de su domicilio que tienen que cargar. Bien. Y, bueno, les va a hacer algunas preguntas personales, por ejemplo, cuál es el ingreso mensual de bolsillo de cada uno de los integrantes y le va a preguntar cuántos bienes inmuebles tiene a su nombre y si tiene vehículos a nombre suyo, qué antigüedad tienen esos vehículos, porque en base a eso el formulario, de manera intuitiva, ya determina una preclasificación que después va a un análisis por parte del gobierno. Y, por último, como el formulario, una vez que se completa, te avisa que vos lo completaste y te da un número de trámite, necesitas un correo electrónico, o sea que toda aquella persona que se acerque a la cooperativa tiene que tener un correo electrónico para que cuando se cargue el formulario, la información o el número de trámite que hizo esa persona le llegue la constancia del trámite online. Claro. Más allá de la constancia del trámite, ¿se sabe a qué subsidio se, si finalmente se otorga un subsidio o a posteriori se verá cuando llegue la factura? Mira, por ahora lo que dice el formulario es que con esos datos que vos declarás, te preclasifica en ingresos a altos, medios o bajos, que si ustedes después tienen acceso a la página web, ahí hace una descripción completa, porque toma ingresos de la canasta básica, cantidad de inmuebles, cantidad de vehículos y antigüedad, y entonces es como que te da una preclasificación. Pero lo que te dice la página es que independientemente de la declaración jurada que vos estás haciendo en ese momento, el gobierno después analiza esa información y la puede cambiar, digamos. Así que en base a eso, después la información tendría que llegar, en nuestro caso, por el ente regulador provincial. Agu, ¿cómo andás, Marino? Te saluda. Sí o sí, todas las personas lo tienen que hacer, porque bueno, si uno lee, hay uno de los tres niveles, por ejemplo, si contás con tres propiedades, tres vehículos y diferentes ingresos, directamente es como que ya no entras en el subsidio, pero ¿lo tienen que hacer sí o sí? Mira, como vos bien decís, aquellas personas que están clasificadas en un ingreso alto no tendrían que completar el formulario. La realidad es que por lo menos la gente que se nos está acercando acá a nosotros lo quieren completar igual. Es una declaración jurada y ya nosotros ahí no nos ponemos a indagar qué es verdad, qué es mentira y después qué procesos se hacen. Pero como vos bien decís, es como que aquellas personas que ya tendrían ciertas características no sería necesario completarlos, porque ya no tendrían ningún subsidio en base a esa segmentación que está haciendo. Pero bueno, si el usuario lo quiere hacer, nosotros completamos el formulario y después recibe la notificación por su correo electrónico. ¿Cómo tomaron esto? Que de un viernes se da a conocer una noticia casi al mismo tiempo, creo que ustedes la conocieron al mismo tiempo que cualquier ciudadano común, y hoy por hoy no sé si recibieron alguna notificación especial las cooperativas o las empresas, en este caso cooperativas, o en otro caso, empresas de energía. Mira, nosotros venimos trabajando en base a la información que van dando los medios y en base a la información que nos va llegando a través de las normativas. Tratamos de hacer lo mejor posible para el usuario y el cliente y muchas veces tratamos de evitar o responder preguntas de las cuales todavía no hay una información oficial, aunque a nivel nacional ya se dice. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue la información por parte del ente regulador nuestro, no podemos asegurar ciertas respuestas que la gente quizás nos consulta. Por eso la idea es fortalecer el procedimiento del formulario para que eso sí es información que está, que es información que le sirve a todo el mundo, y esperar un poco hasta que llegue información específica y oficial para poder, digamos, satisfacer otras consultas por parte de los medios o de la gente. Hoy vence Agustín la primera etapa y ustedes han tenido ya algún tipo de consulta y si creen que puede haber un nuevo plazo teniendo en cuenta que es como que se vino, por así decirlo, muy arriba al final de la primera etapa. Mira, Juli, yo te digo lo que escuché en algunos medios de comunicación porque no es tan clara. La segmentación por finalización de DNI, que la primera del 0 al 2 termina mañana, perdón, termina hoy como vos lo decís, y continúa del 20 al 22 de julio con la terminación 3, 4 y 5, y después del 23 al 26 con la terminación 6, 7, 8 y 9, la hizo el gobierno para evitar que la plataforma colapse. Porque las experiencias que han tenido en los años de pandemia, donde la gente empezó a cargar formularios y ese tipo de cosas, hizo que ellos tomen esta decisión. Los medios de comunicación a nivel nacional dicen que después del 26, cualquier persona independientemente de su finalización de DNI va a poder cargarlo, pero todavía una información específica no hay. Si vos, por ejemplo, hoy tenés una terminación en 4, querés entrar en la plataforma, la plataforma te dice que tenés que esperar, que solamente lo pueden hacer del 0 al 2. seguramente se va a extender el plazo, porque todo el país lo tiene que hacer. Y la condición económica de todo el país, posiblemente es una segmentación media o baja. Así que el plazo por ahora, o la secuencia de las finalizaciones de DNI, finalizan el 26, pero la expectativa es de que continúe. ¿Y ya han recibido, ya han estado colaborando con vecinos de la ciudad de Morteros, con asociados? Sí, nosotros lo que, la mayoría de la gente es consulta, y nosotros si vienen al centro de atención, les comentamos la información que necesitan traer, o le damos el número de cuento o medidor para que lo hagan en su casa. Si nos mandan un WhatsApp, que nos pueden escribir al 3562-67-0000, le pasamos ya un texto donde tiene el link, donde tiene toda la información que tienen que buscar, y ahí le preguntamos quién es el titular para pasarle el número de cuenta y el número de medidor, y telefónicamente también los asesoramos. Porque hay un público en Morteros también, que tiene la posibilidad de tener un familiar cercano que le pueda hacer, llámese hijo, nieto, que pueda acceder, porque la plataforma, si uno tiene la información a mano, es muy fácil, tenés que tener cierta paciencia, pero por el celular se puede responder tranquilamente. Claro. Bien. Agustín, muchísimas gracias por este tiempo, te dejamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, y ante cualquier consulta pueden llamar al 402000, nosotros estamos trabajando de 7 a 1 y media, las personas que tienen la información para completar el formulario, les estamos dando turno, ya que una vez que se tiene la información, posiblemente tardemos entre 5 y 15 minutos, dependiendo del grupo familiar que tengan. Bien. Abrazo grande, gracias por el tiempo. Hasta luego. Allí pasaba Agustín Bochetto, encargado de atención al cliente, hablando un poquito, tratando de clarificar un poco este panorama que estamos teniendo, y con la velocidad que hay que hacerlo.